La segunda parte de la jornada. Nos hemos venido a otro lugar donde en otras ocasiones nos ha dado buenos resultados, vamos a ver cómo responde ahora. Si instalamos bien, aquí agarra. Esta vez vinilo azul, con plomado de 42 gramos. Ahí está, picó o no picó? Ahí está, Rick, Rick es el de la mano ahora. Con Jig, no? Oye, al Jig siempre le pican esas chiquitas. A ver, muéstrala acá. Ay, 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 una chiquita con el Jigson de Corbinator. Muy bien, una pequeñita. Reniega, Doc, reniega. Ahora me tocó a mí, que no hueles, no hueles. No hueles, no hueles. Y los pajarillos esos vienen a solidarizarse. Echa máquina, los agarrados del pico, eh. Vento acá. Vento acá. Ya, lo soltó. Lo soltó o lo rompió? Lo rompió hoy. Ah. Pero cómo lo rompió? Se va. En el cuello, en la espalda lo lleva el vinilo. Se llevó. Solo vinilo ha llevado, el líder lo ha dejado, mira. Me tocó. Las chiquititas están mordiendo abajo. Eh. Mira, mira. Eh. Ahora sí. Ahora sí lo agarré una grandecita. Sí. Jondeadaso, ah. Hasta que lo muerde despacio, 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 hasta que pa. Mordió bien. Venga, venga, venga. Chiquita. Chiquita, chiquita. Esta va. A devolución. No. A devolución. Muy chiquitita es esta. Muy chiquitita. No pasó más nada aquí. Nos vamos de regreso. Vamos por acá. Hay una zona que vamos a probar un ratito. A ver si sale algo. Si no, nos volvemos allá a la zona donde empezamos. Que ahí había buena picada. Como han visto antes. A ver, vamos por ahí. Desee uno suerte. Por acá puede ser. Por acá puede ser. Listo. A ver, vamos a probar un rato por acá. Al bajón, al bajón, al bajón. Ahí traigo algo. Cabrillita. Ahí en la furnia picó. Corvina. Lorna. Cabinza, mira. Hola, miércoles. Tremenda cabinza, güey. Una buena cabinza. Ni la cabinza se le resiste al vinilo, güey. Linda. Ahí está la cabincita. Cabinzota. Nunca he visto una cabinza de este tamaño. Más grandes hay, ¿no? Sí. Sí, hay una y dos. Por ahí fue. ¿Qué fue? Ahora sí. Ahora sí está ganado con las trabas, Ricky. Baja de peso. Mejor dicho, bájale el peso. Pero ponle este un 20 gramos, 30 gramos, ¿no tienes? Acá, como no tiene mucha profundidad, 40 gramos se te va rápido al fondo y se te traba. Entonces aquí hay que utilizar, yo estoy usando 30 gramos, por ejemplo, y me da chance de recogerlo lento porque no profundiza tan rápido como 40 gramos. Ahí está, ahí está. Ahí la tengo, ahí la tengo, ahí la tengo. Ahí la tengo, ahí la tengo. Ahí la tengo, ahí la tengo. En la baja de allá están. Creo que es otra cabinza. Creo que es otra cabinza. A ver, a ver, ha picado lejísimo, sube. ¿Qué es? ¿Qué es? Cabrilla, cabrilla. Bájalo un poco, Tulito. Ya. Cabrilla. Esta sí se va allá. Esta sí se va allá. Se va al mercado esta. Tranquilízate. Está. Por acá están, creo. Delante de la baja. Ha salido de la traba y ha agarrado algo. O habrá sido que se te ha, la cabrilla se ha metido. No, 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 no. Ya están, se están activando por acá. Cabrilla. Cabrilla. Ahí abajo está. Con el naranja. Se están activando por acá las cabrillitas. Cabrilla. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Uy. Le vi en plena roca. O querrá naranja también. Ahí está. Ahí la tengo. 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 Justo delante de la baja están mordiendo. Allí la veo. A ver. Vean, vean. Vean, vean. Now,و mar. Ay, ay, ay. Más o menos Regular Regular está Ay, 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 está fuerte, oye Está fuerte, oye Ay, 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 no quiere Acá está, acá está Está regular Está buena, hombre Está buena la cabellita Otra que se va al mercado Otra que se va al mercado Ya ves, ¿qué dijiste? Aseguré mi almuerzo Ahí está Bien, por acá estaban, ¿eh? Por acá estaban Pico del oro Me salve de la traba Ahí está Ay, ay, ay Esa sí que lo jaló rico Esa sí que jaló rico Ay, 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 ay Esta sí tiene salud, ¿ah? Venga, venga, venga Venga, no te vayas a meter a las piedras Ay, ay, ay Esta está buena, oye Ah, su macho Ya que le metió un tirón esta Ha venido con ganas esta, oye Ah, adelante de la baja esa Están mordiendo Esta está buena Esta está buena Ni abajo te pica, doc Ah, bien, ¿ah? Hola, miércoles Ahí está Ahí está, sí Buena cabrilla Buena cabrilla Buena cabrilla Buena cabrilla Ságame una fotito Con tu celo Y me lo pasas Ahí está, miren Un kilo y medio Y un poco más A ver, la tiro Ahí, ahí Cuidado en la boca, ¿no? Porque esta sí Tenía buenos dientes Esa sí me la voy a comer Verdecito Verde pálido Ahí está Pique para arriba Después de varias De varias trabadas Ahí está Ya se activaron acá Después de un buen rato Que nos han estado haciendo Esperar Ahí está Buena Levántala, levántala, doc Eso Naranjita Pique 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 Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí La caña es escandalosa, ¿no? A ver, dónde está, dónde está Dónde viene No la veo Ahí está Ahí está, ahí está Un machazo eso, ¿eh? Qué chico Grandote Con cuidado, con cuidado Con cuidado Está tremendo Hoy es día de cabrillas grandes También, ¿eh? Harta cabrilla grande Está saliendo Y bueno Así va continuando Nuestra jornada De pesca hoy día Y aquí también vamos cortándola El video Para no hacerla tan larga Pero todavía tenemos Buen rato Tenemos un rato más Tenemos ganas todavía Tenemos fuerzas Así que vamos a seguir pescando Y lo que siga saliendo más tarde Se lo mostramos en un tercer video Un tercer video Vamos a tener Ya saben Si les gusta el contenido Y aún no le dio me gusta al video Por favor Que están esperando Y también compartan por ahí Con los amigos Si les ha gustado Compártanlo en sus grupos Y bueno Nosotros vamos a seguir pescando Atentos al siguiente video Por ahí que agarramos algo mejor Recién están Recién se están activando Por acá, por esta zona Y están mordiendo las grandes Por ahí que rompemos el récord En el tercer video Vamos Vamos al tercer video ¡Gracias! ¡Gracias!